¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También está una de las ciudades más importantes del país Ellos van a estar compartiendo con nosotros y explicándonos sus propuestas Dejándonos claro por qué quieren convertirse en el alcalde de la Comuna Capitalina Ellos son Carlinton Dávila, candidato, como dije anteriormente, alcalde del Partido Anticorrupción PAC Carlinton, bienvenido, muchas gracias Gracias, licenciada. Gracias por compartir con nosotros Y también compartimos este foro con Carlos Andino Benítez Él aspira por el Partido Democracia Cristiana Buenos días, licenciada. Gracias por invitarnos Gracias a usted por compartir con nosotros Es oportuno también, como les dijimos fuera de cámara a nuestros invitados Hacer la invitación a todos ustedes, nuestros cibernautas que nos están viendo Para que manden sus preguntas Y ellos van a estar muy gustosos de responder cualquier interrogante que ustedes tengan Bueno, ustedes quizá pueden ser desconocidos por muchos Y es preciso que nos cuenten quién es Carlinton Dávila Y por qué quiere ser el próximo alcalde de la capital Buenos días a las personas que nos ven Don Andino Benítez Nací de buenos padres, maestros de educación primaria, campesinos Mi padre nació en la aldea de Santa Teresa del Triunfo Mi madre nació en Calaire, el Corpus Inigramos hace 23 años en la capital Y pues egresé de la carrera de desarrollo municipal He sido municipalista en los últimos 7 años He trabajado con algunos alcaldes a nivel nacional Pues la razón de por qué estoy aquí como candidato alcalde Es porque hay una coyuntura a favor del pueblo Con un partido, el más creíble en Honduras Un candidato en donde tiene el respaldo del pueblo Y que es una coyuntura que he querido aprovecharla Y esa es la razón, un resumido Ok, de su lado, cuéntenos Soy Carlos Andino Benítez Hijo de una madre soltera Padre de tres hijos Soy un ex coronel del ejército Fundador de una empresa de televisión por cable, internet en esta capital Como una muestra de que tengo la capacidad de ejercer liderazgo y generar empleo En nuestra capital actualmente soy regidor y pertenezco al partido demócrata cristiano Muchísimas gracias Es evidente que la capital urge de un cambio, ¿verdad? Todos lo sabemos Ustedes son representantes de un partido considerado emergente Y en su caso de un no del instituto político ¿Ustedes creen que ante eso pueden vencer, por así decirlo, a quienes han administrado durante cuatro gobiernos? 16 años, no me equivoco La capital de la república, es decir, el partido nacional Que si se puede revertir Ustedes creen Ya se revertió, porque en las internas El partido, los candidatos que salieron electos ya los sacaron 200 mil votos Y el padrón electoral tiene 850 mil Entonces, en nuestros estudios dice que entre el 72 y el 75% de los que no han votado O que no votaron por los candidatos electos en las internas Dicen que no van a votar por los candidatos actualmente electos Y estaban esperando al candidato del PAC Eso es un punto Y el otro punto es de que, sí, la capital está abandonada Y es evidente Y no se necesita hablar de los índices macroeconómicos O de los índices de desarrollo humano Para saber que sí está abandonada O sea, que usted cree que sí puede vencer este tradicionalismo que ha esperado en la comuna Como le dije, ya se venció en las internas Hay un porcentaje, hay 650 mil personas Que confirman y afirman que no van a votar por los candidatos electos actualmente Los que salieron electos en las internas solo sacaron 200 mil votos Solamente 200 mil votos representa básicamente el sepulcro del tradicionalismo Y en este momento la población ya se dio cuenta de que han sido engañados durante, no 16 años Durante los últimos 20 años Ok, de su lado, cuéntenos Con mi experiencia como regidor, con mucha propiedad Puedo expresar que la capital de Honduras tiene un desfase Que requiere de por lo menos 10 buenas administraciones Por lo menos 10 buenos alcaldes Para poder recuperar nuestra ciudad Y con mucha franqueza hago conocer Que yo quiero ser alcalde No porque voy a resolverle en mi administración Todos los problemas de la capital Porque hay que actuar de forma honrada, honesta y sincera Pero voy a dar un ejemplo de transparencia Y los capitales, voy a abrir los ojos de los capitalinos Se van a dar cuenta de todo lo que se puede hacer Con los dineros que pagamos como impuestos y como tasas Porque para Carlos Andino Benítez Ese dinero es sagrado Y así será sagrado Lo utilizaremos no solamente en forma honrada Sino con el talento debido Haciendo que rinda a su máximo Yo quiero ser alcalde de nuestra capital No para representar la capital entre los capitalinos Sino para representar a los capitalinos en la alcaldía Coinciden que va a hacer valer estos impuestos De todos los capitalinos con obras Porque lamentablemente a los políticos Solo ofrecen, ofrecen, son promesas y no cumplen Desde el primer mes que nosotros tomamos posesión Vamos a implementar lo que le llamamos el gobierno Con presupuesto participativo En donde voy a convocar a los medios de comunicación Iglesias, patronatos, juntas de agua Juntas deportivas, decanaturas, universidades Y toda la sociedad para que nos sentemos en una mesa Y poner el presupuesto en el centro de la mesa En donde todos al inicio de año Hagamos el plan de inversión Con la lista corta o las prioridades de la comunidad En donde el presupuesto no sea manipulado Como actualmente Que lo agarre el alcalde Se gira, da la espalda al pueblo Y hace el plan de inversiones A inicio de año Junto con las personas que andan alrededor de ellos Para concesionarles y darles los proyectos De la reparación de calle Todos los proyectos que hay desde la alcaldía Nosotros no vamos a hacer eso Vamos a poner presupuesto Primero socializarlo con la comunidad Y después pasarlo al pleno de la corporación municipal No como lo hace actualmente Que primero lo socializa con sus amigotes Y después lo presenta ante la corporación Entonces Entonces que ha hecho falta transparencia Hace falta transparencia Imagínense Bueno, miremos los indicadores No me quería meter a los indicadores Somos la capital de Centroamérica Con menor pavimentación En sus calles Y no solo eso Eso no es lo peor Lo peor es que Somos la capital Con menor pavimento Pero colapsados Es decir Por ejemplo Nicaragua Estamos casi a la par Pero en Nicaragua son nuevos Son pavimentos nuevos Y no asfálticos Sino que son pavimentos hidráulicos Con lo que le llaman ellos Pavimento ciclopio Que es lo que nosotros vamos a implementar Que es extraer la piedra La riolita de los cerros La arena de nuestros ríos No nos cuestan los cerros Son injidales No nos cuesta la arena Cuando extraemos la piedra También sale material de compactación Y si Así como está haciendo la alcaldesa Por ejemplo De Panamá Y si llegamos a una comunidad Y llevamos piedra Que no nos costó Arena Y llevamos Y ellos ponen Por ejemplo La mano de obra Y nosotros también llevamos La compactación ¿Qué falta? El cemento El pavimento ciclopio Es poner las piedras A más o menos A medio centímetro De separación cada una Y luego ahogarlas Ahogarlas con material hidráulico Lo hemos hecho Con varios alcaldes exitosos Aquí en Honduras Y funciona Dura hasta 60 años Miren Ese problema se está dando En la capital En donde tenemos Las calles Totalmente colapsadas Y miren Dejan que se acumulen Los baches Para hacer unas licitaciones Y compras directas Para Y por qué Nosotros vamos a implementar La operación tapón Operación tapón Es una cuadrilla Nocturna Y de fin de semana Que va a estar 100% Dedicado al tapado de baches Dos horas voy a dedicar Para marcarlos Con un spray Y darle 12 horas A estas cuadrillas Para que los tapen Ok Usted nos comentaba Que es el regidor Actual regidor ¿Qué opina De esta opinión Valga la redundancia Que nos está haciendo aquí Don Carleto De que no ha habido transparencia En el manejo De los recursos En la comuna Con toda propiedad Lo expreso La capital No ha sido jamás Bien administrada Y lo expreso así Porque Solamente Estando dentro Se puede conocer Interioridades Que no las conoce El ciudadano Aún como regidor Todavía no conozco En cuanto Estén Deudadas Nuestra ciudad Solo tengo Indicios De que estén Deudadas Hasta la coronilla Con un Préstamo Que se dice 835 millones Que se va a pagar Otros alcaldes Hasta el junio 2018 La realidad Que nuestra capital Igual que nuestra Honduras Siempre Ha sido gobernado Por familias Desproporcionadamente Ricas Que se han venido Heredando el poder En forma dinástica El primo Al cuñado Al concuño Al compadre Al ahijado Al sobrino En fin Y los niños Que nacen de esa familia Ya nacen en cuna de oro Ya con dinero Y con poder político Y eso no hace líderes A nadie A nadie Un estomago lleno Jamás va a entender A un estomago vacío Y Y Y Y esas familias Esos jóvenes Cuando ya tienen Un uso De vida De razón Pues Tienen la discreción Las arcas públicas Porque se crean Automáticamente Dueños de las principales Arcas públicas De nuestro país Y de las principales ciudades Y hacen uso De esos dineros Para campañas Publicitarias Masivas Y quienes A quienes se enrollan A las grandes mayorías Que tienen poca escolaridad Y esos son los que sostienen El poder A esta A este tipo de personas Entonces No es fácil Porque estoy relacionando esto Con la pregunta anterior No es fácil Quitar O llegar A cesar A ser alcalde De nuestra ciudad Yo no entiendo Por qué Carlos Andino Benítez Siente esta pasión Y tan fuerte Que 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 Se la dedico a Dios Y a los capitalinos Quizás ni me alcance la vida Pero yo creo Tengo la fe en Dios Que voy a ser alcalde De nuestra ciudad Porque Hemos visto Esa gran manipulación Y también El cinismo político Gente Que Personas Líderes Que dicen Que van a combatir La corrupción Que van a ser Transparentes Y es todo lo contrario Y han estado De puesto En puesto Y sé que no es fácil Porque son líderes Que están acostumbrados ¿Cuál es la actividad política Que hacen? Cada cuatro años Una bolsa De frijoles Y arroz Y café Aprovechándose La miseria Haciendo política Con la miseria De las grandes Mayorías miserables Carlos Andino Benítez Será alcalde Para esas personas No para poderosas familias Y Yo sé Que algunos Capitalinos No van a votar Por Carlos Andino Benítez Por tres razones Primero Porque no pertenezco A un partido tradicional Mayoritario Segundo Porque soy un ex Coronel del ejército Y tercero Porque no pertenezco A una de las familias Desproporcionadamente Ricas Que siempre nos han gobernado Pero tengo la fe en Dios Y los Dependereros capitalinos Que se viven Quejando De lo mismo De lo mismo Pero aquí tiene Dos grandes políticas Ahora diferentes Carlton Ya se nos adelantó En cuanto a sus propuestas De infraestructura Estructura vial Y los baches De su lado ¿Qué piensa hacer al respecto? Hay tantas cosas Que hacer en la capital Tremendamente Por ejemplo Cuando camino Por Barrio y Colón Porque soy un Soy un regidor Que me puede A las pruebas Me remito He construido En la colonia Víctor de Ferdón Cuatro puentes Son una quebrada central Que cursa ahí Y le construyo Un nuevo acceso Con su Concreto hidráulico Con su posta Con su pluma Con electrificación Con iluminación Y son los habitantes De esa colonia Que dirán El trabajo Alrededor Carlos Dilo Benítez Dentro de tres semanas Les invito Miércoles El 7 de agosto A que me acompañe Que voy a inaugurar Un parque infantil Que le estoy Terminando de construir A la escuela John F. Kennedy En la colonia Más populosa De la capital De Honduras Ahí te van a medir Por quien van a votar Que su voto Si le va a funcionar Quizás sea el primer Centro educativo En nuestra capital Que tendrá Un parque infantil Para los niños También Le estoy mejorando Áreas recreativas Y áreas deportivas Pero retomando La pregunta Respecto a la estructura Vial Para ser concretos Y que nuestros Amigos cibernautas Conozcan tanto La opinión Sobre este tema De Carleton Como la suya ¿Cuáles son sus propuestas Para mejorar La infraestructura vial Y el problema De los baches En la ciudad? En forma sucinta Le contesto Mis propuestas La primera Poner orden Y transparencia En las finanzas De la alcaldía La segunda Establecer Un centro Para el desarrollo Social De los capitalinos Y tener Un acercamiento Amigable Con las maras Que a las maras Solo se les recibe A cárcel Solo policía No hay nada De reinserción social Y ellos son Productos De los desajustes Sociales Que tenemos En nuestra ciudad Tercero Inversión pública A que usted se refiere Ver como están Con sus parques Abandonados Ver como Que no hay parqueros Ver como están Con los cementerios Abandonados Que no hay Pantioneros Y las calles Son un desastre Hay un bacheo Mentiroso Un maquillaje De calle Que a los seis meses Con las primeras llovinas Hay que Lavan todo Las calles No iluminadas Los mismos barrios De colonias Usted le pregunta A cualquier miembro De corporal Que ha estado De la alcaldía Pregúntele usted A los mismos titulares ¿Cuántos barrios ¿Cuántos barrios de colonias Tienen nuestra capital? No se lo dicen Uno le dan un dato Otro le dan otro dato Porque para empezar Hay que redefinir Los barrios de colonia Le llaman barrio A una calle Colonia A un grupito En Guatemala Tuve la oportunidad Porque nos hemos dado cuenta De que es más barato Traer a estas personas Que no son muchas Traer a estas personas Que sufren Cada vez que hay una inundación O cada vez que vienen Los problemas de desastre Es más barato Trasladarles a ellos A un apartamento Que cuesta 300 mil empiras A que hacer Contrataciones directas Para estar haciendo Proyectos A quemarropa Desde la alcaldía Para beneficiar A los amigos Que andan alrededor De las autoridades municipales Multifamiliares Para ellos Ese es un punto Lo otro es Que nosotros Vamos a descentralizar El tema de la recolección De la basura Porque nos ha fallado Y ese túmulo De basura Por todos lados Está afectando Los tragantes Y las escorrentías Y los ríos Y quebradas Se inundan Porque se acumula La basura Y luego Esto rebalsa Y daña A la ciudadanía Que vive En la ribera De las quebradas Y los ríos Nosotros hemos planificado Descentralizarlo Por ejemplo Si en la vía nueva Poner una microempresa En donde ellos Van a recolectar La basura Y se les va a pagar Por peso Y como es por peso Ellos van a estar Preocupados No solo por la recolección Sino también por el barrido Entonces mejoramos La calidad No solamente la recolección Y van a poder entrar A los bloques Y lo otro es Que vamos a implementar La bolsa municipal En donde Cada bolsa va a decir Suciudad No es suciedad Esa bolsa Va a tener Una de un color Para la putrefacción Otra bolsa De otro color Para cartón plástico Otra bolsa Para materiales pesados Como lo que es Metal y vidrio Y madera Eso Pero yo quiero felicitar A don Andino Benítez Yo quiero felicitarlo Porque esto es un punto Muy importante Hablando del tema De la basura Mire Él habló un tema El tema importante De la corrupción Que lo felicito Por la manera valiente En que lo hace En Panamá Hubo un problemita Con algunas Algunas cosas Que tildaron A don Bosco Ballarino Exalcalde Lo quitaron Y pusieron A doña Roxana Méndez En Centroamérica Usted ve a Johnny Araya En San José Lo convocó Su partido Como candidato único En San Salvador Lo convocaron A Norman Quijano Como candidato único Es decir Ellos están haciendo Un trabajo muy bien Y los premian Pero mire Lo que pasa acá Tenemos un candidato Que en contra de la ley En donde el artículo 31 De la ley De municipalidades Dice No pueden ser candidatos O no pueden ser Miembros de la corporación Municipal Dice Los que son contratistas Y concesionarios Y mire Hay un candidato Que se atreve a lanzarse Como candidato alcalde Y saca votos ¿Por qué? Porque hay electores Que se pueden ver Representados En los corruptos Porque Los corruptos Como no les cuesta El dinero Porque siempre andan Detrás del poder Como dijo Don Andino Benítez Y agarrándose Esos fondos Llevándoselo en forma De concesiones Para sus empresas No les cuesta Entonces sueltan migajas Entonces por la bolsa De frijoles Que dice él Por la bolsa de cemento Votan por eso Y son más leales A una bolsa de cemento Que a la patria Entonces ¿Cómo es posible Que en toda Centroamérica Haya transparencia Y se le esté premiando La gestión La excelente gestión De nuestros De los alcaldes Centroamericanos Y en Honduras Y en Honduras Se esté premiando No al limpio Al honesto Sino votando Y premiando Al que no tiene ético ¿Cómo es posible Que permitamos Que en Honduras Se lance un candidato Que recibe millones De la alcaldía Y las personas Que no están viendo ¿Cómo pueden soportar eso? Ya no podemos Continuar con eso Y por eso El partido anticorrupción Surge En medio de esta oscuridad Para poder brillar Vemos que coinciden ambos Con este tema De la corrupción Que ha imperado Al interno De la comuna capitalina De su lado Don Carlos ¿Qué piensa hacer Con este problema De la vulnerabilidad En algunos sectores Donde la gente pobre No tiene otro lugar A donde vivir? Primero quiero expresarle Mi gratitud Al candidato A la alcaldía capitalina Por el PAC Carlos Y sus inquietudes También las miro Con buenos ojos En realidad Que como capitalino Como hondureño Indistintamente Quien llegue a un poder Aquí Nosotros Somos líderes auténticos En mi caso Justiprecio Las virtudes De cualquier Adverso político Porque si somos auténticos Estamos haciendo Las cosas correctas No andamos Engañando Ni proponiendo Lo que no podemos cumplir Respecto a su pregunta Hace años Que se vive En las administraciones Capitalinas Resolviendo el problema De la vulnerabilidad De la ciudad Y usted mire Esos mercados Todos los años Y escucho Que la presidencia Le da 20 Cantidades millonarias Al alcalde Y los utiliza Y no hay liquidación No hay un contraque Ni la corporación Se da cuenta Y mire usted El ministerio público Tenemos fiscalías Para todo Pero no hay fiscalía De obras públicas ¿Por qué? Ahí hay espacio Para la corrupción Y vemos El anillo periférico Cinco kilómetros Quedaron Y no hay responsables Pues que no lo hicieron Entonces Con esas áreas De vulnerabilidad Tengo conocimiento Como regidor Que han entrado Villetales De Japón De Corea Y Entendando a la ciudad Entendando al país Y solo en medio Openas Escuchamos Pequeñas informaciones Pero jamás Hemos visto Cómo se adjudican Las contrataciones Jamás De Carlos Andrés De Nidia Como regidor Jamás Nunca he visto Una licitación pública Nunca En la alcaldía Entonces ¿Cómo puedo confiar En la transparencia De la administración De la alcaldía? ¿Y en el caso Que ustedes llegaran Están dispuestos A que le hagan Auditorías Y este tipo De situaciones? Es que la ley De municipalidades En el artículo 48 Habla de un consejo De desarrollo municipal Y más abajo También habla De un comité De transparencia Por eso es que yo Hablo de convocar A la sociedad Y que no sea El alcalde El que decide Por la capital Sino que sea Un consejo De desarrollo municipal Que socialice En qué se va a invertir A manera que A cada tres meses Ellos sepan Esta fecha que viene Debería ya estar hecho Ese proyecto ¿Y cuánto cuesta? ¿Y de su lado No, el problema Es que en la capital Siempre hemos tenido Una corporación Una planadora Y ahí Es la voluntad De una persona Entonces Ojalá que entren Otros compañeros Regidores Y todo Y que hagamos fuerza Y contrapeso Y no haya Decisiones Como acaba de mencionar Carlton Davila Para que las cosas Se hagan correctas Pero la pregunta No le he terminado La respuesta De la vulnerabilidad Es canillera De muchas colonias Capitalinas Con la más pequeña De Bovina Porque la capital Es como un periódico Arrugado Que con nada Hay inundaciones Con nada Hay deslaves Hay problemas serios Y como experiencia Como regidor En mayo Del 2010 Cuando empezaba Cuando la tormenta tropical Agata Una de las colonias Más golpeadas Fue la colonia Obrera Inmediatamente Fui a las 8 de la noche Y ahí Los vecinos De esta colonia Casi se peleaban Acusaciones Y contra acusaciones De los partidos Mayoritarios Pero logré controlar A calmar Y se había escuchado Entonces ¿Qué ha hecho El regidor Carlos A los agilómenes Al respecto? Que eso es lo más importante Que creo que es el interés De lo que están viendo Y era precisamente eso Porque Es oportuno Comenzar a darle La lectura A los mensajes De nuestros amigos Cibernautas Que ya están preguntándoles Precisamente Lo que usted nos quiere decir Nelson David Matamoros Arias Dice que Primero Dividiendo Tegucigalpa Y Comayagüela Es que se pueden encontrar Las soluciones Y segundo Solo así puede ganar El señor Carlos Andino Nos está diciendo él Edwin Fernando Andino Buen día Un saludo a Carlinton Dávila Próximo alcalde De Tegucigalpa Y Comayagüela Eves Lee Ribay Reyes Nos está diciendo Que por fin Estamos entrevistando Aquí en diario La tribuna Gente honrada Brian Díaz En mi opinión Dice Se necesita Gente honrada Gente pobre Porque solo los pobres Nos podemos entender De su lado De su lado Regnar Bonilla También acaba de escribirnos Vamos a ver señores Candidatos Que tanto conocen Su alcaldía Cuantas aldeas Hay en la carretera Olancho En que barrio De la capital Nació nuestro prócer El general José Trinidad Cabañas No se si luego Le quieren contestar A nuestro amigo Cibernauta Rafael Morales Está escribiendo Felicidades 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 Al candidato David Aguilera Por su propuesta Bueno creo que está Un poco fuera de lugar Este muchacho Urbano Villalta Felicidades Carleton David Próximo Alcalde De Tegucigalpa La única alternativa De cambio Para un Honduras Mejor Regnar Bonilla También dice Que son 650 mil En sus estadísticas Y quien le dijo Que le va a dar El voto a ustedes ¿Es un insulto Al intelecto O a la forma De pensar De uno como Hondureño? A Carlos Benítez Le dicen Que se deje De tradicionalismo Necesitamos Verdades No promesas Y también Está diciendo Que Carlos Aldino No sabe Ni donde está parado Juan Navarro La ciudad capital No necesita Que sus habitantes Tengan más Consideración En el uso Relacional De sus recursos Con los que contamos Que muchas personas Por no ser capitalinos Nos ven como Un botadero De basura Samuel Alvarado El PAC Es el único Que predica Con el ejemplo Nuestro problema Es combatir la corrupción Y que vamos a hacer Para combatirla Bueno Lo primero Y llegar con Hombres y mujeres Honestos En nuestro partido Vamos a ver Si tienen algo Que decirle A nuestros amigos Cibernampas En lo personal Mi respeto A todos los conceptos Que Den contra Carlos Aldino Benítez Mi respeto Porque he entrado En política Y soy consciente Que no soy perfecto Pero soy perfectible Entonces Con toda propiedad Le digo Que lo que si Yo prometo Porque me preguntan Don Carlos ¿Cómo se enfrenta A usted Poderoso De esa alcaldía? ¿Tiene usted Alguna virtud? Sí Mi principal virtud Es mi credibilidad Yo no ando Previendo lo que No puedo cumplir Y con respecto A las áreas De alto riesgo En la colonia Obrera Pueden preguntar En este momento Tengo construido El 80% El sistema De drenaje De esa colonia Que le iban a evacuar Pero el problema Que había Era el drenaje Y las cuasicalles Hubo casas Que le metieron Dentro de otras casas Un cementerio Que se abrieron Las tumbas Y miraban Los lamentas O sea Para medida Carlos Antonio Benítez Mírame Con mi trabajo Mi lema es Acciones Y no palabras Mi lema es Carlos es Acciones Tenemos solamente Tres minutos Y también es muy importante Preguntarles a ustedes En caso de llegar Como el próximo alcalde De la comuna ¿Piensan O mejor dicho Van a continuar Con todos estos proyectos E iniciativas Que ha implementado La actual administración Por ejemplo El barrio seguro La construcción De los pasos a desnivel En la capital Cuéntenos ¿Qué es? Mire Nosotros tenemos Planificado Dentro del plan De transparencia Hacer una reducción Del 10% Del gasto corriente Y congelarlo Durante los 4 años Eso significa Que vamos a tener Un ahorro En corrupción Por paracaidismo Por gastos En superfluos Por ejemplo Hay una parte Que le llaman Gastos globales Eso nos va a permitir Tener un aproximado Entre 300 y 400 millones Adicionales al año Lo cual Va a ayudarnos A construir Tres puentes A desnivel Al año Hemos hablado Con el ingeniero Salvador Narrala Para que nos descentralice Los fondos Que corresponden A la administración Del fondo vial En la cuota Que corresponde Al distrito central Eso nos va a permitir Construir tres puentes A desnivel Al año Puentes que se pudieron Haber construido Con este préstamo Como que dice Don Andino Benítez Y se pudo haber construido 14 a 16 puentes Con ese mismo dinero Muy bien Con respecto A los cibernautas Porque ya queda Muy poco tiempo De agradecerles a ellos Verá Ellos Pueden continuar informándose En DavilaTieneUnPlan.com Que es mi lema De campaña El plan que yo llevo Es totalmente realizable Y no es el plan Que se va a desarrollar Es un plan Que lo vamos a desarrollar Todas las fuerzas vivas De la comunidad capitalina DavilaTieneUnPlan.com También puede encontrarme En Facebook El 25 de junio Aperturé mi página Y estoy agradecido Con ustedes Porque en solo En menos de un mes He alcanzado 6 mil seguidores Precisamente Hace como unos 20 minutos Alcancé Antes de entrar al programa Alcancé los 6 mil Seguidores en Facebook Eso significa De que hay un respaldo total Y que si estamos Por el buen camino Don Carlos Vimos Vi Que le causó gracia A esta pregunta Que hice respecto A lo del barrio seguro Y de los pasos a del nivel La felicito A usted Es muy inteligente Y tiene una sabiduría No común Es verdad Como regidor Realmente Mi voto No solamente Está en contra Sino que los fundamentos Y con respecto A barrio seguro Le pregunto a usted Joven Periodista Y a usted Si Bernardo está Dígame Donde se aplican Los de barrio seguro Se aplica Se aplica en la vía nueva Se aplica en la obrera Se aplica en los pinos Se aplica en Betania Se aplica en las brisas Se aplica en los miserables Barrio seguro Se hace en las colonias Donde hay personas Que están sufriendo Ese flagelo De la delincuencia Pero que tienen La capacidad económica Para poder construir Sus postas y todo Y poder pagar Una tasa A la alcaldía Pero el pobre Pobre ¿Quién lo defiende? O sea Se van a descuartizar Malo pobre Porque se van a robar Entre ellos Ese no es un liderazgo Auténtico En la capital Yo estoy en contra De las rejas La ciudad está enrejándose La ciudad está enrejándose Soy amante de la autoridad Y voy a crear Un centro Precisamente Para mejorar La seguridad De la capital Para enlazar más Con la policía Dar la información Pronta Un centro de información Y construiré Más postas Colaboraré con la policía En barrios Que no hay Hay barrios Que no hay Ni siquiera La instalación física Y entonces ¿Qué esperanza Tienen los capitalinos? Si usted sigue votando Por las mismas personas Está votando Por los barrios Abandonados Está votando Por el quematorio Esa es la pilotera Que tenemos en la capital Que no tenemos Reino sanitario Está votando Por los parques Abandonados Está votando Por los cementerios Abandonados Está votando Por la delincuencia O sea Usted ve Que Que las propuestas Que tienen Estos candidatos Es la misma Tradicional Tienen una visión Elitista Para la cultura De los jóvenes Los jóvenes Necesitan recreo Porque no tenemos Aquí Por ejemplo Escuelas de rock Para la juventud ¿Por qué no tenemos Escuelas de música? La farándula Porque necesita El joven Necesita espacios Recreativos Y deportivos Oportunidades de estudio Ya se nos fue el tiempo Y es muy importante Que en los pocos minutos Dos minutos Que nos restan Pues ustedes Nos hablen Rápidamente Con qué recursos Están trabajando Sus campañas Cómo están pidiendo El voto Y también ¿Por qué el electorado Debe confiar En Carleton Y en Carleton Y en Carleton Para ser el próximo Alcalde Desde ya? Y quiero felicitar Aprovechar este momento Felicitarlo Al señor regidor De la alcaldía Porque realmente Estoy sorprendido Yo no lo conocía Y pues Yo pensé Que los Los regidores Sí Él dice Que hay una planadora Pero realmente Veo que es oposición Lo felicito Y decirle Al pueblo En general Que soy una persona Temerosa de Dios Soy cristiano Asisto a mi iglesia Soy un ex misionero De la iglesia A la que yo pertenezco Estuve como Misionero voluntario Durante dos años No voy a decir dónde Pero sí fui Fui misionero De la iglesia Y tengo Un hogar estable Mi esposa Y mis hijas Nos llevamos bien No hemos tenido Ningún problema En nuestro hogar Y me considero Un padre Que ama A su familia Y respeto A mi padre celestial Estoy siempre Pendiente De lo que pasa A nivel de la capital Y hemos recorrido La capital Y voy a estarles Mostrando a ustedes Un informe De todas Las giras Que hemos hecho A nivel de todo Tegucigalpa Para que se den cuenta Que sí estamos Trabajando arduamente El recurso Que cuenta Carlos Dino Benítez Nada más Es su moral Que siempre Permanece A 20 mil pies De altura Le preguntaba A una persona A un candidato El otro día Usted conoce La pobreza Claro que la conozco Le preguntan A Carlos Andino Benítez Yo digo Carlos Andino Benítez Usted conoce La pobreza Yo le contesto No mire Yo no conozco La pobreza Mi amigo Yo le he vivido Diferente Yo estoy como Esos atletas De Honduras Que lo que le dan Para que se entrenen Es un pedazo De limón Y un puño De sal O sea Puro espíritu Pura moral Credibilidad Sí Honradez A toda prueba Jamás Yo no voy a tocar Un lempira De lo que pagan Los capitalinos Porque para mí Es desagrado He hablado Con mis hijos Les digo Hijos Lamento Que Carlos Andino Benítez Sienta una pasión Por ser alcalde De esta ciudad Y quizás los capitalinos Van a votar Por Carlos Andino Benítez Por cansancio Por cansancio Porque no voy a descansar En pedir votos Pero no En forma vulgar Y le digo A mis hijos Cuando yo muera Hijos Si no llego a ser alcalde Y quiero este pitazo En mi tumba Que diga Aquí están los restos De Carlos Andino Benítez Un hondureño Que luchó Por ser alcalde De nuestra capital Y no lo apoyaron Pero ojalá Hijos Que no sea ese Sino que sea esto Aquí están los restos De Carlos Andino Benítez El primer mejor alcalde De nuestra capital Y porque el primero Y no el mejor Porque el mejor puede superar El primero en transparencia En trabajo honrado Honesto y sincero Con los capitalinos Yo quiero ser alcalde Para hacer lo que muchos No han hecho Para dar respuesta A usted capitalino De tanto que ha estado Esperando por años Yo quiero ser alcalde De nuestra capital No para representar La alcaldía Entre los capitalinos No para representarlo A ustedes capitalinos En la alcaldía Muchas gracias don Carlos Ya se nos fue el tiempo Nos despedimos Con este comentario De Vicky Roe Carleton Punto suspensivo Antiguo militante De los liberales Nos ha escrito Aquí nuestra amiga Cibernauta Con esto nos despedimos Gracias a nuestros invitados Y también a todos ustedes Que nos han estado viendo Durante el transcurso De este foro político Muchísimas gracias Por siempre seguirnos En el diario La Tribuna Y los invitamos mañana En una nueva emisión Con nuevos invitados Ya estamos listos Para ofrecerles Todo lo relacionado Con los comicios generales Del próximo 24 de noviembre Con un gran despliegue humano En técnico El profesional equipo De diario La Tribuna Trabajará arduamente Para que se enteren Cómo transcurre Todo lo relacionado Al más importante evento De la democracia hondureña Estaremos acompañándoles Durante toda esta jornada Con el compromiso Y la satisfacción De ser una voluntad Al servicio de la patria